hola hola como han estado espero que super mega bien que creen que vamos a hacer hoy vamos a hacer nuestro filetito de tilapia en salsa verde usted lo puede hacer entero cortan pedacitos como yo como prefieran vamos a empezar pues miren primero que nada voy a empezar a calentar aquí una cacerola con una cucharita de aceite pero como hice mi salsa mi salsa puse hervir agua puse mi toma mi tomate y chile pues los que ustedes vayan a hacer dependiendo la cantidad los ponen hervir que se cozan y pues ya nada más nos llevan a licuar con un dientito de ajo para que nos de esta deliciosa salsita verde ya y usted le ponen su gusto y su estilo con el picante y pues de ahí mientras tanto se está calentando nuestra cacerola que es lo que vamos a hacer lo único que vamos a hacer le ponemos unas rajitas de cebolla al aceite aquí caliente así y pues ya que está ahí nuestra cebolla que se entrega una media camarita a nuestra aceite y lo único que vamos a hacer es agregar aquí nuestra salsita aquí si me gusta que la salsita quede espesita espesita y que le vamos a poner yo le voy a poner una cucharadita de nuestro sazonador de caldo le ponemos una cucharadita y pues a sazonarla ahí ya lo que le falte ustedes ya dependiendo le ponen sal y a dejarla que hierva tantito y pues la mía como pueden ver ya está hirviendo rapidito porque es poquito y pues ya lo único que vamos a hacer si está su filetito entero pues lo ponen enterito lo tapan así miren con su cebollita que si lleve más o menos cebollita no mucho pero si aquí o si no los pedacitos todos que vayan a poner ya lo ando tirando así que se tape lo tapan con su salsita así vamos a poner todo y pues nada lo tapan y lo dejan que se coza a fuego lento por unos cinco minutitos y pues nada el mío ya pasaron cinco minutos ya está hierve y hierve ya lo vine a checar y está cocidito y pues a servirlo miren yo lo voy a acompañar con unos frijolitos este refritos y con una sopita y pues nada miren así va a quedar miren ustedes ya pues si lo obviamente si lo cortan a pezitos chiquitos así ya está bien súper mega cocidito y aquí un grandote ya así miren así esto sabe riquito miren así me encanta pues ahí ya ustedes a su salsita poniéndole su gusto a su estilo y pues nada así va a quedar este delicioso filetito de pescado en salsa verde y pues nada hasta la próxima y ya saben cuídense